Hola, el día de hoy vamos a ver cómo se juega Catbox es un juego diseñado por Asa Chen él hace las ilustraciones, él lo manda a imprimir todo está hecho por Asa así que vamos a ver cómo se juega o bueno, al principio del juego a cada jugador se le va a repartir una carta de estas que te va a decir qué gato eres tú esta se mantiene en secreto hasta el final del juego cuando se puntúa en tu turno lo que vas a hacer es si tienes una carta frente a ti vas a poder jugar tu lado o vas a poder jugar el lado que te esté mostrando el oponente entonces yo podría jugar esto o podría jugar esto la única condición es que dependiendo de cuántos gatitos hay en tus tarjetas puedes colocarlos si tiene cuatro gatos en tu tarjeta aquí tiene cuatro gatos solamente puedes tapar un cuadro de los que están aquí en la tarjeta anterior en cambio, si tienes una tarjeta con tres gatos puedes tapar uno o dos al final del juego cada gatito tuyo que esté pues mostrado en el tablero aquí hay tres rosas te va a dar un punto uno, dos, tres y además el conjunto más grande de gatos que tengas cada gatito te va a contar uno más así que en este caso esto es mi conjunto más grande me vale uno, dos, tres y además un punto por cada gatito que está aquí uno, dos, tres estos tres gatitos me dan seis puntos una vez que hayas jugado tus cartas vas a robar una más y la pones frente a ti entonces así vas a seguir colocando gatitos en uno o dos espacios y tu oponente va a poder escoger su lado o el lado que estés mostrando tú vas a poder seguir así voy a hacer el juego rápido en cámara rápida para que vean cómo se puntúa bueno, pues ahí está un poco más adentrado el tablero la única limitación de poner cubos cuadros de estos es que no puedes ponerlo en un lugar donde no haya gatos con anterioridad y no puedes tapar más de por ejemplo aquí más de dos gatos aquí estaría tapando tres eso no es un movimiento legal nada más para que vean los el arte del juego les voy a mostrar los gatitos y un chihuahua que tiene que puntúa especial no puntúa igual que los demás gatitos aquí está el amarillo el negro el morado el azul que está triste y por último el chihuahua el chihuahua a diferencia de los gatos va a puntuar por cada caja que esté vacía aquí dice el chihuahua va a puntuar por cada caja vacía y por cada conjunto de tres gatos exactamente o sea vamos a hacer un ejemplo este conjunto de gatos rosas al final del juego le daría dos puntos y así con cada uno de los conjuntos de tres gatos esa es la puntuación especial del chihuahua que no se juega ni en tres ni en dos ni en tres personas además del modo normal cada uno de estos circulitos cada uno de estos discos te da una habilidad especial si no las utilizas te van a dar un punto por cada uno que no los que no utilices por ejemplo a ver vamos a ver esta garrita que es esta la volteas y te va a permitir jugar una carta extra además de la que juegues el ratón te va a poder te permite mover una carta que esté colocada anteriormente siempre y cuando la puedas levantar y colocarla en otro lugar el pescado te permite tomar una carta tuya o de alguien más ponerla frente a ti y solo tú vas a poder usar esta carta en ese en ese juego la flecha es la única manera en que puedes tapar cuatro gatos cuatro cajas perdón cuando la usas colocas una carta en cuatro espacios siempre y cuando no tapes más de tres gatos no puedes tapar esta esta no la puedes tapar y por último está este gatito enojado este gatito enojado lo puedes poner aquí y este va a evitar que alguien tape o este cuadro o cualquiera que esté adyacente entonces vas a poder pues estar seguro de que nadie te va a tapar estos nueve cuadros ¿no? y así es como se juega Cat Bugs ¿no?